Wu Shouyang, una mujer de 37 años, se encontraba esperando a sus familiares en un local de McDonald's de la ciudad de Xiaojuan, China, el 28 de mayo del año 2014. Mientras esperaba, notaría que un grupo de 6 personas entraba al establecimiento y empezaban a impartir sus creencias religiosas a los clientes. Cuando finalizaron, estos pidieron los números celulares de todos los clientes del local, para así seguir impartiendo sus extrañas enseñanzas. Wu se negó a dar su número personal, iniciando una acalorada discusión con las 6 personas, pero al poco tiempo sería golpeada salvajemente por este grupo, hasta perder la vida, a vista y paciencia del resto de clientes de este establecimiento de comida rápida. Cuando se inició el juicio a los responsables del hecho, el gobierno chino no dudó en asociarlos con una agrupación religiosa que habían prohibido hace mucho tiempo, la llamada Iglesia del Dios Todopoderoso, o mayormente conocida como Relámpago Oriental. A continuación conocerás la historia de la secta china de Whatsapp, el violento culto del Relámpago Oriental. La historia de la secta del Relámpago Oriental inicia con un hombre llamado Xiao Weishang. Xiao nació el 12 de diciembre de 1951, en el distrito de Acheng, China, y creció durante una época muy opresiva en la historia del país, ya que la República Popular se estableció en 1949 bajo el mando de Mao Zedong. China experimentaba graves problemas sociales y una economía devastada, mientras que Mao buscaba consolidar al Partido Comunista en el poder. Para 1966, Mao empezó a cerrar escuelas y prohibió oficialmente las prácticas religiosas en todo el país, temiendo que alguna de estas instituciones amenazara al régimen comunista ateo. Las prácticas religiosas pasaron a la clandestinidad, y muchos se exponían a ser descubiertos, para luego ser torturados, encarcelados o incluso asesinados. El joven Xiao era uno de estos practicantes religiosos clandestinos, y desde muy joven sentía predilección por el cristianismo. Después de la muerte de Mao, en 1976, se levantaron ciertas restricciones sobre la religión en todo el país, pero Xiao seguía con sus prácticas clandestinas. Sería en 1986, con 35 años de edad, que se animaría a empezar un grupo de estudios religiosos que se reunía en pequeñas casas. Posteriormente se trasladó hasta el centro del país, donde entró en contacto con un grupo religioso cristiano llamado Los Gritones, dirigido por un hombre conocido como Witness Lee. Xiao se integró en ese grupo y empezó a escalar en la jerarquía, hasta el punto que convencería a todos los miembros de que el fin del mundo estaba cerca, y que Witness Lee era Jesús. Por aquellos días, conocería a una mujer que cambiaría su vida por completo. Su nombre era Yang Xiangbing. Yang nació en 1973 en el norte de China, y en 1990 se sometió a un examen de ingreso universitario, el cual reprobaría. Tras el fracaso, Yang sufrió un colapso, y su salud mental se vio altamente perjudicada, al punto que sus familiares creían que estaba poseída por demonios. Tras visitar a varios doctores y no presentar mejorías, la familia de Yang la llevó a las reuniones de Los Gritones, y esta pareció mejorar con la ayuda de Xiao, pero pronto el gobierno chino aprobaría solo a 5 religiones para que sean practicadas en el país. Estas religiones eran el budismo, el taoísmo, el islam, el protestantismo y el catolicismo. Cualquier otra práctica que saliera de la ortodoxia de estas creencias, era considerada como una secta. De esta forma los gritones fueron disueltos, y Xiao de 40 años se vio nuevamente sin rumbo. Xiao y Yang mantuvieron su amistad, pero Yang empezó a comentarle varios sueños extraños y supuestas visiones proféticas que había tenido, las cuales incluso llegó a escribir para un futuro libro. Se especula que Xiao realmente creyó todas las afirmaciones de Yang, y la utilizó como la piedra angular para formar su secta, que sería llamada la Iglesia del Dios Todopoderoso, también conocida como Relámpago Oriental. Este último nombre hacía alusión a un pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Xiao afirmaba que Yang era Jesús que había vuelto a la tierra en versión femenina, para los días finales de la humanidad. Además se encargó de liderar administrativamente a la secta, y crear programas de expansión. Programas que fueron muy efectivos, ya que el culto creció rápidamente en China, captando la atención sobre todo de mujeres de mediana edad, que debido a varias políticas controvertidas del gobierno se sentían poco valoradas. La secta profesa un latente odio por el gobierno chino, al que consideran como el gran dragón rojo del apocalipsis. Además enseñan que la historia de la humanidad se divide en tres eras. La primera comprende los eventos del Antiguo Testamento hasta la aparición de Jesús. La segunda continúa desde la vida de Jesús hasta la aparición de Yang Xiangbing, dando inicio a la tercera y última era, en donde creen que Yang juzgará los pecados de la humanidad, y aplicará severos castigos antes del fin de los tiempos. La secta creció por toda China, difundiendo los escritos de Yang, y pagando grandes cantidades de dinero a líderes cristianos de comunidades clandestinas, para que todos se adhirieran al culto. Pero en 1995, el relámpago oriental fue etiquetado por el gobierno chino como una secta, así que las actividades del culto se volvieron mucho más secretas por todo el país. Xiao aprovechó este hecho para dotar a Yang de un carácter místico que iba a generar más atracción en su figura. Desde ese entonces, Yang sería vista muy pocas veces por los devotos, quienes tendrían que hacer méritos suficientes para estar ante su presencia. Mientras tanto, Xiao se convertiría en la cara visible de la secta, y pedía grandes contribuciones económicas y diezmos a sus seguidores para poder consolidar al grupo. A finales de los 90, varios rumores empezaron a generarse en torno a este culto. Los rumores iban desde violencia para convertir a las personas, robos y brutales secuestros. Mientras que la secta se defendía alegando que todo era un plan del gobierno chino, para desprestigiarlos y evitar el crecimiento del grupo. Sumándose a la paranoia colectiva por la llegada del nuevo milenio, en 1999, Xiao afirmó que el fin del mundo llegaría en el año 2000. El anuncio serviría para que los devotos se mantuvieran firmes en la secta, y para que más personas se sumaran a la misma. Pero el año 2000 llegó, y nada sucedió. Al año siguiente, el gobierno chino empezó una masiva captura de miembros de la secta, por lo que Xiao y Yang decidieron huir de China y solicitar asilo político al gobierno de Estados Unidos, radicándose en Nueva York, desde donde dirigen el culto hasta la fecha, pero sin tanta exposición mediática. Varios medios han especulado que en algún punto de esta historia, Xiao y Yang llegaron a contraer matrimonio. En 2002, la secta de la que se rumoraba tenía más de un millón de seguidores. Fue acusada del secuestro de 34 líderes religiosos de un grupo cristiano chino, a quienes durmieron para luego golpearlos, torturarlos y tomarles fotografías en poses humillantes, con la finalidad de extorsionarlos y lograr su conversión a la secta del relámpago oriental. Uno de estos líderes lograría escapar y alertar a las autoridades. Los miembros de la secta huyeron, pero las pruebas y los testimonios fueron tan numerosos que generaron un gran temor en la sociedad china. La policía realizó investigaciones, pero no dieron con los responsables. Y después de este brutal acto, la secta permaneció en profundo silencio por 8 años. En 2010, el nombre del culto saltó nuevamente a la palestra pública, cuando un joven miembro fue encontrado sin vida. Días antes, el joven había expresado a sus familiares su deseo de abandonar el culto, y en uno de sus pies se encontró un rayo dibujado, símbolo utilizado comúnmente por la secta. Con el avance de la tecnología, el grupo fue encontrando formas de captar nuevos adeptos. Crearon páginas web en distintos idiomas, canales de YouTube, e incluso grabaron sus propias películas, que han llegado a ser premiadas en varios festivales. Para 2012, Xiao se alineó a muchos grupos que consideraban que el 21 de diciembre de ese año, el mundo se acabaría. Los miembros del Relámpago Oriental esperaron ansiosos la fecha, pero cuando nada sucedió, Xiao explicó a sus seguidores que el mundo se había salvado de la destrucción por la intervención del Jesús femenino, Yang Xiangbing, quien notó las buenas acciones de los miembros de la secta, y aplazó el fin de los tiempos. Pero la paranoia que generó el supuesto fin del mundo, fue tan grande en los seguidores de la secta, que un sujeto de 36 años llamado Min Jong-hun, entró a una escuela donde atacó brutalmente con un puñal, a 23 estudiantes y una anciana. Cuando fue atrapado por las autoridades, afirmó que quería evitar que los niños sufrieran las tragedias del fin del mundo. Afortunadamente, todos los afectados en ese incidente sobrevivieron al hecho. Pero de forma curiosa, el macabro acto se llevó a cabo el 14 de diciembre del año 2012, justamente el mismo día de la masacre de la escuela Sandy Hook en Newtown, Estados Unidos, que se llevó la vida de 28 personas. Sobre ese episodio, he realizado un documental en este canal, el mismo que puedes encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla. La secta declaró que el atacante no tenía nada que ver con el grupo, y acusó nuevamente al gobierno chino de un complot para destruirlos. Pero con el tiempo, más acusaciones de lavado de cerebro, violentas tácticas de reclutamiento, secuestros y mutilaciones, incluso a menores de edad, se irían sumando en contra del culto. Por lo que el gobierno chino no dudó en nombrarla oficialmente, como una organización terrorista. El 28 de mayo del 2014, el nombre de la secta retumbó por todo el mundo, cuando una mujer de 37 años, llamada Wu Shouyang, esperaba a su familia en un McDonald's de la ciudad de Shoujuang. En ese momento, un grupo de 6 personas entraron al local, y empezaron a dar a conocer sus creencias religiosas a los clientes del lugar. Al finalizar, exigieron a todos los oyentes sus respectivos números de celulares para establecer futuros contactos. Wu se negó dos veces, y fue acusada por estas personas de ser un espíritu maligno. Al poco tiempo, fue golpeada salvajemente por ellos, hasta la muerte. El hecho fue registrado por las cámaras del local, y a pesar de que varios clientes quisieron intervenir, el violento grupo los amenazaba con replicarles la golpiza. La policía llegó al lugar, y detuvo a las 6 personas, quienes fueron puestas tras las rejas. El gobierno chino informó que los atacantes eran miembros del Relámpago Oriental, pero en el juicio, los sujetos manifestarían que no eran parte de ese culto, sino de uno más pequeño e incipiente, en donde dos mujeres fungían como las líderes, y que ellas poseían el alma de la divinidad, dividida en dos cuerpos. Pese a esto, los involucrados llegaron a afirmar que sí que habían leído literatura y publicaciones del Relámpago Oriental durante la juventud, y que todo eso los había corrompido ideológicamente. De forma evidente, la secta se desligó de los hechos, y en la actualidad se considera que este evento fue perpetrado por miembros de una rama disidente del Relámpago Oriental. Dos de los seis perpetradores fueron condenados a muerte y ejecutados en 2015, mientras que el hecho fue utilizado por el gobierno chino para realizar varias redadas y arrestos de miembros de la secta original del Relámpago Oriental. Se cree que actualmente la secta tiene entre 3 y 4 millones de miembros en todo el mundo, y debido a los recientes acontecimientos sanitarios registrados a nivel mundial, el culto ha proliferado en muchos países vía redes sociales. Concretamente en WhatsApp, no poseen una sede mundial ni lugares oficiales para reuniones, pero estos han sido reemplazados por grupos de WhatsApp, en donde se suman personas de todo el mundo. En 2023, las autoridades del estado de Nuevo León, México, empezaron a investigar a la secta, luego de que dos menores de edad fueron atraídas a un grupo de WhatsApp del culto, por medio de regalos tecnológicos. Posteriormente fueron secuestradas, y cuando las autoridades las hallaron, las menores se negaron a contar más detalles del hecho, pero sí que se confirmó que habían permanecido retenidas por miembros de este culto. En la actualidad, la secta continúa proliferando en redes sociales, aprovechándose de los incautos que no logran diferenciar entre la gran variedad de creencias cristianas que existen, mientras que sus dos líderes permanecen en Estados Unidos, viviendo en la clandestinidad. Me gustaría leer tus comentarios y opiniones sobre esta extraña secta. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like y enviárselo a tus amigos, eso ayudaría de mucho al crecimiento y la consolidación de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.